Curso de preparación para la maternidad Mi nombre es Julieta Mariel Fernández Salgueiro, soy licenciada en Obstetricia, graduada en la Universidad de Buenos Aires y me desempeño trabajando en la Municipalidad de 3 de Febrero. Los temas que vamos a ver hoy son modificaciones del embarazo y analgesia no farmacológica. Bueno, esta es la imagen de un corte longitudinal de una mujer en su estado normal sin embarazo, en donde podemos ver el útero con su trompa y el ovario, descansando sobre la vejiga, el recto en la parte posterior y los intestinos por arriba. Es muy importante remarcar que las mujeres tenemos tres orificios a diferencia de los hombres que tienen dos. Nosotras tenemos el orificio por donde hacemos pis, que se llama uretra, el orificio por donde tenemos relaciones sexuales, por donde menstruamos y por donde nacen los bebés, que se llama vagina y el orificio por el que salen las heces, que se llama ano. Bueno, acá vemos nuevamente un corte longitudinal y vemos cómo se movilizan todas las estructuras con un embarazo avanzado. Entonces vemos el cambio en la disposición de los pulmones y el corazón, que se encuentran comprimidos hacia arriba por las estructuras del abdomen, lo que hace que tengamos mayor dificultad para respirar hacia el final del embarazo, un cansancio más marcado y esto siempre hay que descartarlo de otras patologías, ¿verdad? Después vemos los conductos lactíferos que se empiezan a cargar durante el embarazo, lo que produce a veces picazón en las mamas y aumento de la tensión mamaria. El diafragma, que es la estructura que separa los órganos abdominales, como por ejemplo el intestino, el estómago y el hígado, de los del tórax, que son el corazón y los pulmones, también se encuentran modificados. Otras de las estructuras importantes son el hígado y el estómago, que lo que hacen es cambiar de posición y ellos son los responsables de la acidez y las náuseas que se producen en el embarazo. Los intestinos también se encuentran completamente comprimidos, lo que produce mayor estrenimiento y constipación. El útero aumenta su tamaño de manera considerable, va a descansar sobre la vejiga, como dijimos anteriormente, y hace que tengamos más urgencia miccionaria. Esto quiere decir que vamos a ir con más frecuencia al baño. El recto, como podemos ver, va a estar comprimido a medida que avance la cabeza del bebé durante el parto, lo que va a generarnos una sensación de ganas de ir de cuerpo, totalmente dada por la presión que ejerce la cabeza del bebé al momento del parto. Otros cambios que puede experimentar la mujer embarazada son cambios de humor, tanto de ansiedad como miedos, angustias, esto es completamente normal. Cambios en el apetito, cosas que antes por ahí consumíamos habitualmente, ahora nos empiezan a generar desagrado, no nos gustan. El aumento del peso y el cansancio, entre otras cosas. Aparecen también cambios en lo que es el deseo sexual. Muchas mujeres experimentan falta de deseo, o al contrario, tienen más deseo que antes. Esto es importante que sepan que las prácticas sexuales durante el embarazo no están contraindicadas, a no ser que el médico o la obstétrica que les controla el embarazo les diga lo contrario. En la mayoría de las embarazadas podemos encontrar la aparición de estrías que se producen por el estiramiento exagerado de la piel, las cuales se pueden prevenir usando cremas con vitamina A y vitamina E. Al principio son de color rojo y a medida que avanzan en el embarazo se van poniendo de color blanco nacaradas. La hiperpigmentación o el aumento de la pigmentación de la piel puede aparecer en la zona de la cara y de la frente y la nariz, eso se llama cloasma. Puede aparecer también en lo que es la línea alba, que es la línea media que va alrededor del ombligo y también a veces suele aparecer en las axilas y en la areola, que es la zona amarronada oscura que rodea el pezón. Respecto al edema, se sabe que por la compresión que ejerce el útero sobre todas las estructuras, el drenaje se ve enlentecido. Siempre y cuando no estemos frente a una patología, esto se puede mejorar con el movimiento y el consumo de líquidos. El consumo de líquidos lo que va a hacer es que aumente la frecuencia de admisión, vamos a ir más veces al baño. Otra cosa que vamos a observar es el cambio de la marcha en las mujeres embarazadas debido al cambio del eje del cuerpo por el peso del útero. Al tener el peso hacia adelante, nuestra columna, nuestra curvatura se va a acentuar más en la zona de la cintura. Importante diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es una experiencia sensorial, algo que sentimos individual y subjetivo, que depende de cada uno. A mí me puede doler algo que por ahí a ustedes no les duele, o al revés. Esto también se conoce o se estudia como umbral del dolor. Por lo tanto, hablar del dolor de las contracciones es muy difícil, porque durante el trabajo de parto sabemos que va a haber dolor, porque va a haber una experiencia desagradable a nivel sensorial, pero esa experiencia desagradable tiene que ver con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que es conocer a mi bebé. Entonces, tenemos que tratar de atravesar este dolor de la mejor manera posible para llegar a la meta final. Y acá no hablaríamos de sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento sería cuando no hay un final feliz. Acá, como vamos hacia un final feliz, que es conocer a nuestro bebé, entonces vamos a tratar de atravesar el dolor de la mejor manera posible. En esta diapositiva explicamos a qué se debe el dolor físico de las contracciones. Uno es la distensión o el estiramiento del segmento inferior. El segmento inferior es la parte inferior del útero, que está en contacto con el cuello del útero. El estiramiento de las fibras del cuello, también para que se produzca la dilatación, la falta de irrigación sanguínea en el útero por la compresión de las contracciones y la presión de las estructuras nerviosas. En el periodo expulsivo, o sea, con la dilatación completa, el dolor está asociado al estiramiento del suelo pélvico y la atracción de las estructuras que rodean a la vagina. La idea de esta imagen es que ustedes se imaginen a las contracciones como si fuesen una ola que empieza a formarse desde abajo, por ahí podemos sentir como si fuese un dolor de ovarios y una vez que llega a su pico máximo empieza a descender y a bajar el nivel del dolor. Las contracciones del trabajo de parto duran aproximadamente 35-40 segundos y esto es importante para que sepan que hay momentos del trabajo de parto en donde están sin contracciones y la idea es que ahí ustedes puedan estar en la posición que les resulte más cómoda. ¿Cuáles son las maneras que tenemos de atravesar el dolor? Bueno, hay varias opciones, cada una elegirá o no la que más le guste, o varias, o todas, o ninguna. La opción que más frecuente usamos es la relajación y la respiración controlada. Esto suele hacer que aumente la distensión muscular, quiere decir que los músculos estén más relajados. Recuerden que el útero recibe poco oxígeno cuando viene una contracción. Eso era una de las causas de dolor. Entonces, si uno ayuda con la respiración, el dolor se pasa de otra manera. Los masajes, ya sea con una pelotita, con aceites naturales, o simplemente con una mano amiga que nos haga un par de masajes para pasar las contracciones. ¿En dónde los masajes? Generalmente en la zona baja de la espalda, que es el huesito que llamamos sacro. El calor es otro gran compañero. Un poco de agua tibia en la cintura y en la espalda ayudan también a disminuir el dolor. El movimiento libre, eso es estar en la posición que uno elija, hace que transitemos también mejor el trabajo de parto. Y por último y súper importante, un ambiente confortable, buena compañía. Ahí nos aseguran un éxito rotundo. Así que recuerden siempre en su trabajo de parto, hablar y preguntar o pedir lo que les haga sentir mejor. Poner música, apagar las luces, moverse, lo que esté a su alcance y lo que nosotras podamos hacer, se va a ofrecer para que lo hagan. Recuerden que si tienen alguna duda nos pueden escribir a cursopreparto3f.com y estas preguntas que vamos a recibir por acá las vamos a responder en el Zoom que vamos a hacer en vivo. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias.